Bueno, me imagino que hubieseis ayer Punto Pelota, ¿no? Bueno, ya veis que las aguas vuelven a su cauce, si es que estamos condenados a entenderlos. Que... alguna pelea más habrá, ¿eh? Conociéndome, conociendo a Tranquimacil, pues enganchados vamos a tener alguna más, de aquí a 20 años. ¿Qué iba a decir? Ah, que ayer eso, que lo de Punto Pelota de ayer, la noticia no es que Pedrerol y yo nos amigáramos, que eso tampoco es mucha noticia, no es novedad, sino lo del tema de eso de Sergi Piqué. Yo, si queréis que os diga la verdad, creo que no afecta a la selección española. ¿Cuánta gente, con cuánta gente habéis trabajado vosotros, o habéis estudiado, o habéis jugado, que no os lleváis bien, o que no hay feeling? No es que no os llevéis bien, es que el carácter es solamente... Yo, por ejemplo, con Damián, la verdad es que su carácter y el mío es absolutamente opuesto. Y después ahí, hombre, se nota, porque yo le tiro alguna, él me tira alguna más, pero, bueno, tampoco va, al final es el grupo y lo que importa es lo que tienes que sacar para adelante. Y en ese aspecto, a mí me importan tres pepinos, que Sergio Ramos y Piqué no tengan feeling, que no jueguen a la pocha o no jueguen a futbolín, si después en el terreno de juego eso no se nota. Y la verdad es que no se nota. Yo creo que no se va a notar, que hay compenetración en ese aspecto, y de eso se va a encargar Vicente del Bosque. Y tenemos, me parece que lo decía Luque ayer, que tenemos la mejor pareja de centrales del mundo. Por lo cual, Pelillo o Salamar, si quieren jugar a la pocha, que jueguen, y si no, cada uno por su banda, y después cuando jueguen a futbol, que se vayan mirando y que se vayan hablando de vez en cuando. Y Cristiano Ronaldo, que también ha hablado de las posibilidades de unos y de otros, y que da favorito a España. Bueno, Cristiano no es tonto. Y evidentemente sabe quién es el mejor equipo de Europa y del mundo, y aunque va a estar complicado, a mí me gusta eso de favoritos. Antes íbamos y no ganábamos nada, ahora que somos campeones del mundo, pues casi es obligado. Que hoy en vez de, me voy a tomar un té, ¿no? ¿Qué me has dicho? ¿Qué era? Un té de, con sabor a qué. Es para tranquilizarme, a ver si no me salto tanto y me tomo las cosas con más filosofía. Esto, mira qué chulada. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues nada, hasta luego, punto peloteros.